¿Necesita un médico? Yo soy médico. Debería haber muerto hace años. Hay gente por todo el mundo con mi enfermedad. Para encontrar una cura, tenemos que forzar los límites, asumir riesgos. Si van a huir, háganlo ya. Doctor Michael Morbius ha estado desaparecido dos meses. Lo encontraron en un portacontenedores que la María llevó hasta Long Island. ¡Dispárale! ¿Qué se ha hecho usted, doctor? Ojalá lo supiera. He pasado de morirme a sentirme más vivo que nunca. ¿Ha funcionado? No exactamente. Tengo más fuerza y velocidad. Y una especie de radar de monciélago. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Hay límites. Tiene que haberlos. Hay algo dentro de mí que quiere cazar y consumir sangre. Michael. ¿Puedes controlarlo? No lo sé. Media ciudad quiere matarte. No hemos tenido nada tan bueno desde aquello de San Francisco. La otra media quiere controlarte. Eh, doctor Michael. Deberíamos estar en contacto. Haría todo por salvar una vida. Pero no sé de qué soy capaz. Usted salva vidas, no las quita. ¡Dispárselo! ¿Estás aquí para curar al mundo? ¿O para destruirlo? ¿Quién coño eres, tío? Yo soy Venom. Es broma. Soy el doctor Morbius a tu servicio. Soy el director de la propaganda de los моя clientes. Soy el director de la propaganda